MC Anonymous, el instrumental, Guiares Quiero ver un nuevo amanecer, estando siempre de pie Pido la naturaleza crecer, las bailarías contemplar En la calle genial, transportando real mal Y luego al campo, sentíte a ti en cada espacio de mi Ve la mariposa volar, poderla tocarla con mis manos y poderla acariciar Una flor, sentir su aroma, reflejar mi vida como una paloma en vuelo En libertad, dame la fuerza para poder soñar Que para ti todo es posible y poder alcanzar Todo lo quiero poder realizar, estando lejos de ti Mi alma hace por tu crisis, mi corazón expresándose de una manera infantil Yo sé que usted me entiende, amo la vida porque veo tu creación Siempre me impresionas porque eres el amor Que siempre he buscado yo, Jesús te amo Perdóname, sé que he fallado, ten misericordial de mí Soy un ser humano, rendido, ven a mi auxilio Maestro divino, creador de las maravillas que contemplo Llévame a vivir contigo, sácame de aquí Donde los malos se están acechando sobre mí Sin poder descansar, llévame a evitar la eternidad Donde hay mares de cristal, donde tú habitas, Jesús Tú eres el amor, tú eres el amor Pero eres el amor que llena La vida del dolor Estás en toda la creación Pero eres el amor que llena La vida del dolor Estás en toda la creación Oh Dios, cuán hermoso eres tú Déjame tocar tus manos, Jesús Tus pies, lápame por la sangre que perdiste en la cruz Para que mi vida sea limpia Acuérdate de mí Luego de los años de mi infancia Que caminaste conmigo Salvadole, mis alegrías y mis tristezas Sin haberte conocido Pero extrañamente percibí a alguien Que estaba conmigo mirándome Observándome a cada instante Siempre supe que tenía que ordenarme Aparecí en mi juventud impactándome Dependo de ti Considérame salvado Me humillo buscando tu perdón Porque no hice las cosas que querías tú Creo en tu misericordia, Jesús Esa es mi esperanza Es lo que me levanta cada mañana al despertar Porque sé que me ha dado la oportunidad Para poder inventar y así poder reflejar Tu salvación, tu luz La espero, Jesús Tú eres el amor Tú eres el amor La vida de tu amor Estás en tu ganancia Tú eres el amor Tú eres el amor La vida de tu amor Estás en tu ganancia Tú eres el amor Tú eres el amor Tú eres el amor Tú eres el amor